La Fiscalía de Venezuela, amigos, amenaza a Edmundo González si no acude a su tercera citación. Dicen que habrá consecuencias. Recordamos que si no se ha presentado era para no ser detenido. No blanco y en botella va a ser leche. Mibor Petit, ¿qué puede suceder en esta ocasión? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Bienvenida. En este momento se está dando a conocer por parte de María Corina Machado que es probable y de acuerdo a la información que ellos manejan que se vaya a realizar un allanamiento a la casa de Edmundo González Urrutia. Y esto en función de una serie de detalles que se han dado desde el Ministerio Público, que por supuesto está controlado por el régimen de Nicolás Maduro, donde se ha adelantado que este sería señalado en una investigación por haber usurpado lo que en Venezuela se conoce como el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano del régimen, pero que fue utilizado como en muchas otras ocasiones para dar de ganador a Nicolás Maduro. Hay una serie de detalles que ha planteado la Fiscalía en función de la investigación contra Edmundo, pero también contra María Corina. Aunque las últimas declaraciones de los jefes del chavismo señalan que muy probablemente vayan contra Edmundo y que a María Corina le vayan a aplicar una especie de política de desgaste, que es lo que ellos consideran para aliviantar, si se quiere, y disminuir el liderazgo de María Corina. Eso es lo que dice el chavismo, pero los venezolanos dicen otra cosa. En esta tercera ocasión hemos escuchado, explícanos, Meibor, por qué no ha acudido a las anteriores citaciones. Naturalmente por temor a ser apresado, por caer en las manos del dictador. Fíjate que en relación a eso es una disyuntiva. Si Edmundo González acude a la cita, reconoce la institucionalidad y por ende reconocerá lo que hasta el momento, de acuerdo a su discurso, no puede reconocer, que son órganos del régimen. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía en todo caso. Y si va, si se presenta, también tiene ese riesgo de que vaya a ser arrestado. Ellos desde hace unas dos semanas se declararon que estaban en clandestinidad y así se han mantenido. Hemos visto las declaraciones de la familia del señor Edmundo González señalando que tienen miedo de lo que puede ocurrir, que están siendo atacados e intimidados, como bien lo sabe hacer el régimen chavista con cada uno de los opositores que se le pone al lado. Hay que recordar, y esto no puede quedar duda alguna, que luego del 28 de julio se ha llevado a cabo una arremetida contra la dirigencia opositora que está cercana a María Corina Machado y también algunos que están cercanos a Edmundo González. Hay periodistas presos, políticos presos y hay hasta jóvenes y adolescentes, con lo cual uno puede interpretar que el régimen está dispuesto a todo para mantenerse el poder, inclusive arriesgando lo que podría ser una investigación un poco más amplia y tal vez que podría traer consecuencias, como lo es la violación reiterada y sistemática de derechos humanos en Venezuela. Meibor Petit, muchísimas gracias por ese análisis que has realizado para El Mundo al Rojo. Muchas gracias y que tengas muy buena noche. Feliz noche y un placer siempre. Gracias, Meibor.